¡Suscríbete al canal! 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 Ahí en el bar de Aliadaos, en otro apunta su nombre, la tierra 275, la primera en tercia corre. Villano de Santa Cruz, el whisky del alma grande, Cristian Reyes en los lomos, les brincan poco adelante. Les aprieta como a las doscientas, ligeras se vio el ganar y leen. Seis semanas pa'l descanso, tres fueron los finalistas, Cardenal y el HH, y la completa la brisa. De nuevo se vio superior, y los blanqueo en esa pista. Dos coronas pa' su cuadra, y la familia Romero, en poco tiempo la brisa, ya les hizo un cochinero. Antes ni haberla volteaban, saco todo lo ligero.